Saludos familias de TCPS. Estoy grabando la actualización de esta semana en el Centro de Educación del Condado Talbot, donde tuvimos la reunión de la Junta de Educación anoche. La Junta de Educación aprobó el contrato de manejo de construcción para el proyecto de renovación y amplificación de la Escuela Primaria Chapel District, así como la recomendación para el nuevo plan de estudios para matemáticas para los grados kindergarten a octavo. También se proporcionó una actualización sobre el Programa de Artes de Lenguaje en Primaria, y se presentaron varias políticas para el Programa Third Reader. Todos los detalles están vinculados en esta actualización. Hay mucho que celebrar en marzo, incluyendo el Mes Nacional de la Historia de la Mujer. El tema para este año 2024 es Mujeres que abogan por la equidad, la diversidad y la inclusión. Esto resuena fuertemente con TCPS, ya que contamos con muchos educadores comprometidos con esta misión. Y les agradezco a todos por todos sus incansables esfuerzos. El tercer trimestre se termina mañana, con una salida temprana para los estudiantes, no se olviden. Mañana es un mediodía. Y tiempo para que los maestros terminen de calificar por la tarde. Las escuelas estarán cerradas la semana del 25 de marzo para las vacaciones de primavera. Nuestra próxima actualización es el jueves 4 de abril. Espero que todos pasen un fantástico fin de semana y unas fantásticas vacaciones. Y recuerden que siempre es un gran día para el éxito aquí en TCPS. Gracias.